Muy bien, regresamos, seguimos siendo tendencia, así que anímese. Hashtag Demo Day Apps SEO. Ahora viene un emprendimiento que lo que hace es acomodar los espacios a nuestras necesidades con los muebles que siempre quisimos. Con ustedes, Adaptativo. La resolución está dirigida a aquellas amas de casa, parejas de jóvenes casados, profesionales independientes y ejecutivos que por gusto o necesidad propia quieren aprovechar mejor sus espacios con muebles únicos y personalizados. Soy Juan Pablo de Adaptativo Estudio, quien no ha tenido dificultades para ubicar un mueble en los reducidos espacios de un apartamento o oficina, o que en el único espacio disponible siempre hay un obstáculo como un muro o parte de una columna estorbando. Para fabricar ese mueble que tenemos en mente decimos llamar a un carpintero, pero pasa una semana, pasan dos meses y el carpintero no aparece. Después de mucho tiempo aparece nuestro mueble y no es lo que esperábamos. En algunas ocasiones fallan las proporciones y no tienen los mejores materiales y acabados. Para resolver estos problemas creamos Adaptativo Estudio. El usuario ingresa en nuestra plataforma, escoge el catálogo de muebles disponibles, el de su preferencia, nos envía las dimensiones y nosotros nos encargamos de que se adapte a su espacio. Manufacturamos con procesos de alta tecnología, con uniones simples que facilitan el ensamble entre las piezas, con los mejores acabados y materiales y algo muy importante, tiempos de entrega razonable. Nuestros usuarios tienen control de todo el progreso de su mueble. Si no te acomodas a uno de nuestros diseños, no hay problema. A partir de nuestra página web, agendas una sesión en vivo para que diseñes ese que tienes en mente con nosotros. Dependiendo de las dimensiones y los materiales del mueble, se establece una tarifa para su construcción y entrega, que es competitiva frente a la oferta de muebles tradicionales y a los muebles prefabricados de los almacenes de cadena, con la ventaja única de que es un mueble especialmente diseñado para ti. Visítanos en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Conoce nuestros productos y enamórate de nuestros muebles, que nosotros nos encargaremos de que se adapten a tus necesidades reales. Muy bien, muchas gracias. Juanita. Me gusta mucho. Y yo quiero saber lo que dijiste, que los muebles se van a adaptar a las necesidades reales. Si yo soy la persona que lo estoy diseñando con ustedes, ¿cómo realmente vamos a lograr que ese mueble, si como tu plataforma lo logra, que el mueble sí quepa en mi casa, que sí quede perfecto en el sitio que yo necesito? El usuario nos da unas medidas básicas del lugar y nosotros como diseñadores tomamos las decisiones, digamos técnicas y ergonómicas para que el mueble funcione muy bien y sea perfecto para el espacio de la persona. Muy bien. Marco. Entiendo que la personalización de un producto aumenta su precio. ¿Cómo van a ser para ser competitivos si personalizar un mueble, que de por sí ya es costoso para la mayoría de colombianos, se va a hacer un poco más caro de lo que tiene probablemente la competencia? Listo. A través de las nuevas tecnologías y de los programas que utilizamos, garantizamos de que se minimice el desperdicio y de que los muebles mantengan una ventaja competitiva frente a los demás, de los almacenes de cadena y de los demás fabricantes de muebles. Muy bien. ¿Los carpinteros son propios de ustedes o son externos? Tenemos varios carpinteros de mucha confianza con los que trabajamos muy bien. Porque yo creo que ese punto es muy claro. Así es. Es muy clave porque él dice que se están aprovechando de, digamos, hay una fama de los carpinteros de que no son cumplidos. Sí, sí. Hay incluso muchos chistes sobre el tema. Él dice, bueno, no vamos a ser como los carpinteros tradicionales, pero como yo, como apps, como empresa, voy a tener el control sobre eso, esos tiempos de entrega que son tan delicados. Definitivos. Así es. Bueno, se nos acabó el tiempo adaptativo. Sí. Muchísimas gracias. Gracias.